La verdad muy contento, muy feliz, tanta espera para la firma y hoy se me da venir a un club tan grande, es muy bueno para cualquier jugador y esperar que me vaya bien, esperar ir a hacer una buena pretemporada y meterme de lleno en los objetivos que quiere el equipo. El paso por Puma fue, creo que bueno porque de momento sufrí mucho porque no era titular, pero cuando me dieron la oportunidad le demostré que soy un jugador capaz de rendir cuando me necesitan y ahora nada más enfocarme ya en lo que es Cerro, un club tan grande, mi familia está muy contenta de que venga de nuevo al país a este club tan grande y esperan de mí mucho porque siempre quisieron verme en un club tan grande como es Cerro y hoy le estoy dando esa satisfacción. Sí, va a ser mucha ventaja que Rivero también vino a Cerro, siempre hablábamos que si Dios quiera algún día volveríamos a jugar juntos y bueno hoy nos toca de nuevo estar juntos. Y se da justamente en este desafío que tiene Cerro Porteño de ganar la Copa Libertadores como se viene reforzando, Celia. Sí, Cerro siempre tiene un gran plantel, no se estaba dando, pero con la unión del grupo, con mucha fe en Dios y trataremos de ganar esa Copa que tanto queremos.